Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El turismo carretera llegó al Calafate, por supuesto para cumplir con la primer competencia del año, con estas innovaciones de los nuevos vehículos que están dentro de la categoría, marcando un nuevo paso en estos cambios que ha tenido desde sus inicios a la fecha el TC en todos los tiempos. Por supuesto, tenemos aquí en Mapuchito Noticias todas las opiniones de lo que ocurrió allí en el Calafate a través del trabajo de Campeones Media, que como es habitual, nosotros retransmitimos en Mapuchito Noticias Radio a Campeones y también tenemos todo su trabajo para compartir con ustedes en nuestro Mapuchito Noticias. Así que aquí tienen las voces de todos los involucrados de la actividad del día domingo en el Calafate. No lo podés creer, ¿no? Estaba caliente, ahora estoy triste. Es la palabra, triste, porque maniobra innecesaria, porque este auto era mucho más rápido que el de él. Nos hace perder un laburo fantástico, no solamente este fin de semana, lo venimos haciendo de hace muchos años con Marco. Marco todavía no puede ganar su primera carrera. Está destrozado, Marquitos. Es la segunda vez que nos pasa en la última vuelta, ¿viste? Y justo toca con Ciantini, que no tiene nada que ver que sea Ciantini, ¿está? No tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es la mala maniobra, que tampoco digo que sea de mala fe. Erró, lo golpeó, lo dio vuelta, pero es grave lo que hizo. O sea, es grave la maniobra. O sea, yo en este caso, porque es Ciantini, si hubiera sido Holanda o Juan o Pedro, no tenemos que esperar a que se exploten los autos para sancionar. O para sancionar bien. Bien, estas maniobra no pueden pasar. No pueden pasar. Siempre lo hablo con los chicos, siempre lo hablo con mis pilotos. No se toca de atrás, no se da vuelta un auto. Porque después puede haber consecuencias grandísimas. No las hubo. Fantástico. Pero no por eso no hay que sancionar. Vuelvo a repetir, cero con Ciantini. Cero. Al contrario. Buen pibe, buena familia. Fue piloto nuestro, cero problemas. Pero creo que está a la vista. Y después muy contento por lo del Torino Nuevo. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Que esta amargura no tape lo otro. No nos deja disfrutar. O sea, la verdad, ni siquiera fui al podio. Yo, pobre Tobía, nos fui a saludar cuando estaba el auto que pasó por técnica. Y estoy muy amargado porque lo de Tobía creo que no se merecía deportivamente hablando este fin de semana. Por el esfuerzo que se hizo, se merecía que gane. Pero el auto que tenía que ganar era este. Porque este hizo todos los méritos. Piloto, mecánico, chasista, ingeniero. Todo hicieron, todo perfecto. Esperó el momento. Lo esperó a Mariano. Esperó el momento. Más, no sé qué tiene que hacer este pobre pibe para que gane una carrera. La verdad. No sé qué más tiene que hacer. A algunos se les hace tan fácil ganar una carrera. Y este chico sale una bandera amarilla por allá y la pierde. Bueno, ¿hoy el auto de seguridad? Totalmente. El auto de seguridad sale. Porque si no sale el auto de seguridad estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno. ¿Qué va a ser? ¿A volver para Chacabuco? A reponernos de nada. No nos tenemos que reponer de nada porque hicimos todo perfecto. Pero... A levantar los ánimos. De eso se trata. Totalmente de acuerdo. A levantar los ánimos. A levantar los ánimos. A levantar los ánimos. A levantar los ánimos. Obviamente, estábamos afuera, pero trabajamos para estar acá y acá estamos ganando. Qué lindo, qué alegría y qué difícil se hizo por momentos. Ahí va, Sialchique, no se deja de abrazar, digo, se hizo difícil por momentos, pero tremendo, llegaste con buena distancia finalmente. Sí, se hizo difícil en el comienzo, tuvimos que cuidarnos de Matías, al toque un relanzamiento, me pasó un cachito el A2, me hizo muy bien la tijera, y además empezamos a correrlo, sabíamos que no estaban fuertes frenando, nosotros estábamos muy bien, y de ahí en más empezamos a cuidarnos de Matías, después lo pude sacar de encima y ir a atacar a Jere, que venía muy buen rendimiento. Muy paciente, ¿esperaste la carrera? Sí, la esperamos, en un momento cuando hice una loop pensé que no la iba a recuperar, pero después al pasar de la vuelta sabíamos dónde éramos más fuertes y atacamos. Lindo vínculo, nace con el Makin. Sí, obviamente que sí, un placer estar acá. Fabi, ¿qué decirte? Son casos que a uno le provocan casi que un golpe de nocavo anímicamente. La verdad que sí, no lo esperaba, pero bueno, medimos y la verdad me da 16, el reglamento es 15 a 1, y da 16, 16, lo medimos, enfriamos, cambiamos de un cilindro a otro y la verdad que los técnicos están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, no hay tolerancia en eso, pero nada, es un dígito que no es nada, pero un reglamento está bien claro que dice que es 10, 5 y no es 16. Así que se llamó al director de otro equipo para que corroborara lo que se estaba haciendo y bueno, dio esa medida y no hay forma. Lo enfriamos, cambiamos de cilindro y todo, pero nada, es nada, pero hay un reglamento. Seguro, ¿y te dieron la posibilidad, como decías, de enfriar, de medir una y otra vez? Sí, lo medimos por un lado, por el otro, pero no digo que quedó en 16 y nada, ni siquiera un piquito hizo que con un piquito se rama, pero bueno, hay un reglamento y hay que acatarse de eso. ¿Qué pudo haber pasado? Yo creo que puede ser carbón, exceso, es una pavada, es una nada, porque no es un punto, es un dígito, ¿viste? Estimo que puede ser carbón o gine, ha pasado en otras oportunidades, pero bueno, intentamos hacerlo de una forma u otra, ellos hicieron lo que tenían que hacer y no digo, quedó marcando 16, 16 y no lo pudimos revertir. Es ingrato esto, ¿no? Porque uno pasa de la euforia después de semejante victoria de Facundo a esto. Pero tiene revancha, es una nada, hay revancha, hay que seguir trabajando nada. Esto, ¿podemos hacer el simulacro de entrega el trofeo? Toby, esto es increíble, una locura. El podio, mira, y ahora es lo bueno, la verdad que es imaginable. Mi debut en el TC, pasé creo que la última vuelta, sexto, y no sé cómo, ahora estoy primero. Así que feliz, feliz de disfrutarlo. Un auto que estaba hace una semana en proceso de enchapado, de desarrollo, ahora llegar y ganar en el TC. Y tú terminas de caer. Y en mi debut, así que feliz, feliz. Y un sanjuanino que vuelve a la victoria en el turismo carretera, no sé, después de muchísimo tiempo. Mirá, me imagino la alegría de todos los sanjuaninos, así que agradecidos a ellos. Una victoria, que obviamente uno intenta siempre ganarlo por méritos de ellos, de uno mismo, pero se fueron dando un montón de cosas en la carrera, muchos choques, y después un poco en la técnica y gané, así que ahora a disfrutarlo. Este va a un lugar especial, mirá, con el uno del glaciar. Y del TC, del turismo de carretera, que siempre fue lo que soñé, llegar al TC y poder debutar, creo que en algún momento quizás caiga. Te felicito. Muchísimas gracias. Si algo le faltaba a toda esta locura, ¿era esto? No, no pasa nada. Cosas que pasan, no pasa nada. A dar la vuelta a la página y seguir adelante. Confío en el equipo, confío en todo. La próxima será. Jorge, permítime que estén acá a Chapur. Dar vuelta a la página. Es increíble cómo cambia esto, es una ruleta. Sí, pero bueno, no importa. A dar vuelta a la página y a seguir. Nadie me va a sacar lo que intenté manejar hoy y lo que se dio, lo que se generó a la gente. Estoy agradecido con todo, con Fabián. Soy yo el que lo exige al límite. Y bueno, cuando uno exige y quiere estar en todos los detalles, pasan estas cosas. Cuando se juega al límite es así. Jorge. Sí, y es que lo tengo a Chapur acá. Facu, siente, decía, para la nota televisiva, es una ruleta esto, cambia cada rato. Qué locura. Sí, sí, sí. Pero bueno, cosas que pasan. Soy yo el que exige a todo el grupo de trabajar al límite. Como yo intento ir al límite en la clasificación, como yo intento entrenar al límite. Intento que los chicos tengan el peso al límite, que el motor esté al límite. Cosa que pasa. Le agradezco profundamente al equipo y voy a seguir confiando en ello. Y bueno, si pasó esto hoy, será porque tenemos que seguir trabajando todavía para estar más fuertes. ¿Firmaste recién la exclusión, te vi? Sí, sí, sí. ¿Qué te decía, Julián o su gente? No, no, no. Yo no sé nada de motores, así que si ellos lo dicen, no hay que reprochar nada. ¿Te encontraste recién con Fabiano o todavía no? No, 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 todavía no. Pero bueno, entiendo que es un gaje del oficio, como yo me paso en una curva, choco un colega. Es un gaje del oficio y no pasa nada. Daremos vuelta a la página y pensaremos en lo que viene. Que no decaiga. Gracias. Ahí está. Y otra vez, Mariano, ¿qué pasó? ¿Por qué es raro verte en un trompo en clasificación, verte en un trompo en carrera? ¿Tal vez producto del desconocimiento de un auto que hay que ir descubriendo? No, sin duda que el error es mío. Muchas veces había tenido algún pequeño trompo en los entrenamientos, en una curva de primera, que se me giró el auto, o en la clasificación que mordí un cachito la pintura y esa suciedad me jugó una mala pasada. Pero lo de hoy en la final, como que venía perfecto hasta ese momento. Y posiblemente doblé 10 centímetros más abierto, agarré la brea que había en la curva número 1. Error mío, nada que echar la culpa a nada y bueno, una pena por todo el esfuerzo y por todo el trabajo. ¿Es un auto más difícil de tratar de recuperarlo en esa situación que el Falcon? Ah, bueno, por supuesto que cuando se giran estos autos, se giró y se me escapó de las manos, no lo pude ni siquiera controlar, no es que algo que lo pude tratar, una curva de quinta rápida, así que bueno, una pena. ¿A cualquier otro auto da la sensación de que te permite corregirlo? Esto como que no te dio opción. No, no, no me dio chance, pero como lo digo, o sea, el error es conductivo y nada más. Muchas veces uno arriba del auto le echa la culpa a cualquier cosa y bueno, hoy fue el error mío. No obstante, el balance es positivo. Sí, sí, sin duda. Creo que algo le pasó a Otto, no sé si fue una falla. Y después con Facu también vi que se empezó a complicar, no sé si es un neumático. Y bueno, lo pude aprovechar. Heredé un poco hasta ese momento. Parece que uno lo tiene ahí, no la quiere dejar escapar. Pero bueno, como digo, la curva uno me fue una mala pasada. Gracias, Mariano. Gracias a usted y bueno, mil disculpas a todos los sponsors, a todo el equipo, a toda la gente. Obviamente que a levantar la cabeza y trabajar más fuerte que nunca. Acá está Tobías Martínez. Ganó un debutante. Fue segundo, otro debutante. Y con un auto que también debutaba. Felicitaciones, tremendo Tobías. Gracias. La verdad que contento porque fue una carrera con todos los sabores. El primer momento era tratar de cuidarnos. Se chocaron fuerte en varios lugares en las primeras vueltas sobre el final. Muy accidentada la carrera. La verdad que agradecido al equipo porque salió todo bien. Un auto que hace unos días seguía sin completar el armado. Y hoy poder debutar con un podio y un podio también en mi debut del TC. Compartiendo con grandes pilotos. La verdad que contento. Así que está bueno arrancar así. Hay que tratar de seguir mejorando, en tratar de evolucionar. Pero ha sido una carrera sorprendente. Por ahí no teníamos un ritmo para estar en un podio, pero bueno, se dio así. ¿Qué sensaciones te dejó el auto al que había que conocer en una carrera tan larga, tan exigente? Sí, sí. Y por ahí con piloto exigente. Miraba la medilla y tenía grandes pilotos alrededor. Así que ahora hay que intentar ir mejorando en cada salida a pista. Porque es un auto que tiene un gran potencial. Pero bueno, hay que ir mejorándolo de a poco. Como te digo, es un auto que hace días estaba sin butacas, sin pedalera. Y hoy poder debutar en un podio es muy bueno. Inesperado llegar hasta acá, hasta el podio. Es inesperado. Como también una carrera accidentada. Como también Facuchapú, Esteban Gini, me largaron del fondo. Y pudieron hacer un podio, así que felicitarlo. Me enteré cuando estaba ahí en la técnica que había quedado segundo. Así que feliz. Está bueno, está muy lindo empezar así. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Lo que quieras decir, Marquito. Porque las sensaciones, las imagino lo que estás viviendo en este momento. Todo es muy difícil. No se me está dando. Así que bueno, habrá que levantarse otra vez e intentar ganar otra carrera. Increíble hoy. Decíamos cómo se vuelve a encontrar el destino. Otra vez con Ciantini. Otra vez una parte final con polémica. La polémica esta vez es bastante clara. No va a haber tanta polémica, me parece. O no tendría que haber. Me toca y me gira y quedo regalado en el medio con 30 autos atrás mío. Cruzado en el medio de la pista. Decí que pude hacer medio trompo y enderezarlo más o menos para que no quedara bien cruzado y que ahí me partan al medio de la puerta y estar hablando de otra cosa. Faltaba nada. Ingresó el auto de seguridad. Ahí empezó a enredarse todo porque estabas con 3 segundos de ventaja. Sí, controlada la carrera. Habíamos tenido un montón de suerte porque se habían parado autos adelante. Se estaba dando todo. Algún día me dijeron que el día que gane se iba a tener que dar todo y se estaba ganando todo. Así que bueno, no fue hoy. Pero se va a dar, se va a dar. Yo sé que en este momento estás destruido, pero va a llegar Marquito porque trabajás fuerte vos y tenés un gran equipo que te respalda. Ojalá que sea así. Toda la vida me pararé para esto y bueno, me toca varias amargas en poco tiempo. Pero bueno, eso habla de que venimos haciendo las cosas más o menos bien con el equipo y siempre estamos ahí siendo protagonistas. Los que tienen muchos años en esto dicen que son, pero por paliza, muchos más las tristezas que las alegrías. Pero van a llegar, van a llegar. Sí, vienen siendo bastante duros. Pero bueno, a pensar en el que viene. A reponerse rápido. Está todo el año por delante. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te dijeron las autoridades? Porque estábamos juntos y te sorprendiste ahí cuando estábamos, este... Casi que por subir al podio. Sí, no, que bueno que el trompo de Marcos es el responsable, soy yo. El toque es verdad que existe, pero Marcos frena de costado. Y cuando lo largo con velocidad, no sé si empezó a girarse antes, si le pegó el piano, no sé bien qué es lo que pasó. Y cuando él pierde velocidad, ahí es donde yo lo impacto. Un roce mínimo. Así que me consideran culpable y bueno, por eso el reposicionamiento. ¿Te mostraron la maniobra? ¿Pudiste ver algo? Sí, sí, me la mostraron, la vimos. Les di mi punto de vista. Ellos entienden que Marcos pierda o no velocidad e ingresa en el trompo, digamos, esa es otra cosa. Aparte, el culpable de todas maneras soy yo por el toque posterior. Así que bueno, acepto el recargo. No lo comparto, pero bueno, de todas maneras un gran trabajo. En esa revisión de la maniobra vos, ¿pudiste ver algo diferente a la sensación que tenías en un principio desde arriba del auto? Sí, desde arriba del auto sinceramente pensé que no lo había llegado a rozar. Y viendo las cámaras se ve un roce mínimo, mínimo. Me da la sensación que es tan chiquito que no tendría que hacer girar un auto como se giró. Entiendo que Marcos, ya te digo, por eso venía de costado. Y yo lo ayudo a terminar de hacer el trompo. Pero bueno, nada, ellos me consideran culpable a mí, así que lo acepto y le pido disculpas a Marcos y a todo su equipo. Amargado, pero haciendo un balance, el rendimiento fue positivo. Yo me voy feliz, la verdad que me voy contento, agradecido a todo el JP, a Daniel Berra, a los motores. Ganamos en pista después de haber largado a noveno. Así que yo me voy feliz y iremos a Viedma con más ganas.